A la pista, a la pista, a la pista, a la pista Así, 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 así nomás Y con todo el ritmo que han vencido De la región de Yule Como la de Yule Yo llore De Yule ¡Aquí, a la gente, a la gente, a la gente! ¡Aquí, 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 a la gente! Y a ser de mí, en el año que lloró Ya te aporto aquí un sol, con mi cuello tuyo Y a ser de mi amor, nunca, nunca Ahora te aporto aquí un sol, cada día de hoy Y a ser de mi amor, ningún mijo temblor Ya lo vuelva a suceder un seren Y tú y yo, amor, tengo que ser Estoy arrepentida Estoy en tu sueño y mi alma Estoy así de suerte Me va a tocar conmigo Nunca me dejé esto Que yo te cuido vivo Y yo te cuido vivo de mí Y yo te cuido vivo de mí Yo te cuido vivo de mí Y así, así, así Yo te cuido vivo Así, sabrosito No me importaría ya El rostro mío Porque el cielo me entere, ya no vuelve a suceder Y por qué el amor no me ve, tranquila, tranquila, arrepentida Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Y por qué, por qué, por qué, por qué Y por qué, por qué, por qué Y por qué, por qué, por qué, por qué Y por qué, por qué Y por qué, por qué, por qué Y por qué, por qué Y por qué, por qué Y 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 por qué